Un saludo muy especial para Chimbombín TV y espero que se suscriban así como yo también lo he hecho. Eso, todos suscribiendo con el señor alcalde. Ok, gracias jefecito, un placer que Dios lo bendiga. Espero estar ahí en el perfil de correo con ustedes. Claro que sí. Llevando de la internet.